Buenas tardes, de este lado Enrique, de este lado Joaquín, Pablo Lozano de Kaiser Sports. Preguntarte Joaquín, sabemos que no podemos controlar todos los factores, en caso de lluvia, sabemos que Notea Auto sí puede continuar corriendo, pero ¿qué categoría pararía en caso de lluvia? Ahorita en realidad todas las categorías pueden correr en lluvia, y va a la Fórmula 4, ya cuenta con llantas para lluvia, entonces por el tipo del formato de pista, que va a ser el trazado completo, el gran premio, que es el mismo que utiliza la Fórmula 1, porque de hecho ahorita ya, desde ahorita, la de Ocesa ya está preparando una pista para la Fórmula 1, entonces el trazado que vamos a utilizar es el gran premio, con Ferozol, que cambia la longitud de 4.3 kilómetros, que es el mismo que utiliza la Fórmula 1, pero realmente no hay problema por la lluvia, todas las que tendrías pueden correr. Y preguntarte si habrá algunos pilotos invitados, algún piloto sorpresa, de repente hemos visto que en competencia de ustedes, hemos visto a Memo Rojas, hemos visto a Adrián Fernández, de repente teniendo alguna participación especial, ¿habrá algún piloto así presente? Sí, bueno, Guillermo Echeverría, en la Fórmula Ford hay pilotos de mucha experiencia del automovilismo mexicano, el mismo Enrique Torrebras, Guillermo Echeverría, Gianfranco también, por nombrar algunos, no quiero seguir nombrando más, no sé si me vaya a olvidar alguien importante, pero en realidad en todas las categorías encontramos pilotos con un nivel muy alto y que han competido en las categorías de nuestro nivel. Hola, ¿qué tal? Karina Bumbrá de High Sports, de este lado. Estaban hablando de los semilleros que están haciendo con los nuevos pilotos, ¿cuál es el apoyo que está dando importante Speedfest para que puedan seguir creciendo estos grandes pilotos? Bueno, precisamente lo que estamos haciendo es que corren nuestros eventos, ¿no? Y de hecho traemos ahí algunas otras cosas que vamos a hacer en la Ciudad de México, en algunas delegaciones, en algunas alcaldías, vamos a hacer algún tipo de carreras también de CARS, en las cuales van a participar ellos como semillero, y bueno, les vamos a dar discusión por parte de Speedfest sobre publicidad rentable, en lo que son nuestros espacios exteriores. Hola, acá enfrente, Marina Urrutia, acá enfrente. Ahora sí que aprovechando que tenemos a Memo Rojas, yo quiero preguntarle a él, ¿cómo ve ahora la nueva generación de pilotos? Bueno, la verdad, yo creo que de todos los recursos del automobilismo debemos estar muy orgullosos de lo que está ocurriendo, no podemos dejar de nombrar a Checo Pérez, que de alguna manera ha sido una diferencia importante a que el automobilismo en México esté tomando el interés que se tiene ahorita. Probablemente uno de los pioneros que también a nivel internacional empezaron a jalar gente a lo que fue Adrián Fernández, y bueno, tenemos ahorita en el extranjero varios pelotos mexicanos. Está a lo mejor mal que yo lo diga, pero mi gobierno estaba participando en Europa, y bueno, pues están poniendo la muestra, que está jalando a que haya muchos nuevos pilotos que estén interesados en lo que es el automobilismo. De hecho, comentar que el hijo de Ricardo Escoto está corriendo en Canadá el día de mañana, entonces, pues ahí está el semillero, ¿no? Con 17 años el chamaco ya ganó un primer lugar, entonces, bueno, ahí estamos apoyando. Gracias. Hola, me llamo Sofía de Cinecacet, y quería preguntar que si va a ser televisado esta vez el evento, y por dónde estaría televisado. No, no es televisado esta ocasión, no. Usualmente eso lo hacemos cuando es la NASCAR que va por Fox 3, pero esta ocasión no va a ser televisado. Pero, bueno, si pueden ver la carrera en muy buena calidad de transmisión en las redes sociales, va por YouTube, en el canal de Loteauco Racing, y también en las redes sociales de Copa Loteauco. Bien, aquí enfrente, arriba, Guillermo Delvarado, de lo que habían comentado, de los eventos que van a tener delegacionales, ¿ya hay alguna comunicación con el gobierno de la ciudad para hacer algo, tenía entendido, en una especie de desfile antes de la independencia, en Reforma? ¿De eso ya se sabe algo? Sí, vamos a tener una caravana, digamos, para esta ocasión no va a ser posible, no nos dieron los tiempos, pero sí está programado para el siguiente Spitfest, porque hay que meter una serie de documentación y lo tenemos programado. La intención es hacer el recorrido por Reforma, Ángel, y llegar al monumento a la Revolución. Pero no va a ser para este, va a ser para el siguiente. Gracias. Adelante, tenemos dos últimas preguntas, por favor. Aquí abajo. Hola, buenos días. Mi señor Flores, de Puebla Interactiva. Mi pregunta es si va a haber alguna facilidad de transporte para las personas que quieran asistir al festival, que vengan de otros estados. Si tienen algún convenio con alguna… No, no lo tenemos, pero es una buena idea hacerlo posteriormente. No lo tenemos hoy ya contemplado, pero es buena idea. Gracias. Hola, ¿qué tal? Andy Morrison, aquí estoy. Bueno, y en el sentido de que tienen que llenar ciertos requisitos, cumplir con documentación y todo, ¿cuáles son algunos de los desafíos logísticos y organizativos que han tenido que enfrentar justamente ya con varias ediciones de Spitfest, y pues que son dos veces al año, inclusive hasta tres veces al año fue en una ocasión, ¿no? Gracias. Bueno, esta vez también va a ser tres veces al año, tuvimos el de junio, ahorita el de agosto, viene el de noviembre. Los desafíos realmente no hacen la parte de documentación ni demás. Realmente nuestro desafío es siempre llevar más bien contenido interesante para el público. Es especialmente el desafío, los grupos, hoy rock en tu idioma, y ser sensibles a lo que la gente de repente nos pide también en redes sociales. Digamos que ese es el desafío más importante. Lo demás prácticamente lo tenemos ya aprendido, siempre es mejorable, pero perfectible, o haya desoportunidad, pero lo que más nos preocupa es cómo hacer llegar a la gente al evento para que pasen un día familiar increíble y darles contenido importante. Esa es realmente la preocupación de Spitfest. Gracias. Hola. Juan Manuel Espíndola, de Inteligencia Automatística. Me gustaría preguntar a algunos de los pilotos que están presentes, como vemos, este Spitfest ha venido a atraer muchísima gente al autor, una cosa que nos da mucho gusto a todos. Como sabemos, y vemos a muchos pilotos con gran talento que ya no están corriendo hoy por tema de patrocinadores. Esto también atrae patrocinadores. ¿Cómo les ha impactado a ustedes en su cargo? Hola a todos, buenos días. En tema de patrocinadores, la verdad es que el Spitfest nos está ayudando muchísimo. Ha sido muy positivo este tipo de eventos. De hecho, creo que nos va a ayudar más a tener más presencia, a tener cómo justificar a los patrocinadores para que nos sigan apoyando y que nos vuelten a ver. De hecho, muchas gracias. Ojalá hagan más cosas como estas. Gracias. 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 Y sí, con estos eventos nos ayudan demasiado a nosotros por toda la gente que asiste y se involucra con el automovilismo. Es impresionante ver las gradas llenas que con los patrocinadores nos ayudan demasiado y esperemos que se hagan más eventos de este tipo para que nos ayude a nosotros los pilotos y se involucra más gente con el automovilismo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Angel Calimón de Autofillings. Y quisiera preguntarles si va a haber más inclusión de mujeres porque he visto desde hace tres Spitfest que hay mucho interés por las niñas. De hecho, nos han preguntado cómo acercarse a ustedes, tanto a los pilotos como a los patrocinadores, para que las niñas desde seis años puedan ser también grandes pilotos como ahora que han ido a los eventos, lo han disfrutado. Entonces, se quieren subir no solo a los carros, sino también quieren correr y eso es una petición que nos hicieron llegar acá en nuestras redes sociales, que es un pasado. Bueno, pues yo creo que ahí está, obviamente, Frens Carting, ahí está Guillermo Hernán. Entonces, obviamente, es una forma de acercarse y creo que también con Joaquín, directamente con Ramón Osorio, que también no pudo acompañarnos el día de hoy, con Joaquín, creo que también se pueden acercar con ellos como Copa Noti Auto. Se me olvidó que estará el grupo de Querigma, mientras estén haciendo la lucha, estará musicalizando estas luchas. Entonces, bueno, también gracias a ellos. Muchísimas gracias. Pues si ya no tenemos más preguntas, me gustaría pasar exactamente para la fotografía, para los medios de comunicación.